Es una nueva tendencia en donde, digamos, es muy difundida en el mundo. El primer país que inició esta actividad denominada Plugin es Suecia. Está muy difundida en Europa y actualmente en muchos países de Sudamérica, como por ejemplo Perú, Chile, Argentina. Y, bueno, lo que queremos hacer nosotros es justamente generar conciencia sobre la limpieza y el cuidado del medio ambiente, para lo cual hemos propuesto dos tipos de actividades importantes. Por una parte, charlas de concientización que están dirigidas a la comunidad, abierta a todo el público de Chilecito, en particular a la comunidad del Barrio Rincón, que es el sitio elegido, y también a las instituciones educativas que están circundantes. Ayer, por ejemplo, realizamos una importante actividad con los niños del jardín de infantes de la salita de cinco años de la escuela privada Jean Piaget. Y para el día de hoy tenemos otra actividad con los niños de quinto grado, de nivel primario. De esa manera, tratamos de inculcar la importancia de no generar basura, de recogerla. Y, por otra parte, complementamos esta actividad con campañas cada mes, en donde invitamos a toda la comunidad a que se sumen. Esa campaña tiene la finalidad de recolectar todos los residuos que están esparcidos en el Barrio Rincón. Lo que hicimos el día de ayer, por una parte, se llamaba EcoAventura, en el parquecito de la ciudad, con plug-in. Y lo que hicimos fue una búsqueda del tesoro, complementada con la recolección de residuos. Entonces, los niños, mientras iban caminando, se conformaron dos grupos. Ellos iban con sus maestras y con instructores, que son alumnos del voluntariado, recolectando los residuos.